¡Hey! ¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor El Chitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videíto señores. Video en el cual en esta ocasión les traemos un update, una noticia bastante buena, bastante interesante. Y es que nos aumentaron la línea de crédito en nuestra tarjeta azul de BBVA. Tarjeta que ya solicitamos hace prácticamente 7 meses. Te voy a dejar un videíto en la parte superior derecha si no has ido a ver ese video para que puedas ver cuándo la solicitamos señores. Y pues bueno señores, resulta que me encontraba navegando en mi sección de oportunidades como usualmente lo hago. Y me aparecía este aviso. Además de todos los otros préstamos y las multitudes de ofertas que nos hace BBVA, nos aparecía que teníamos la opción de obtener un aumento de hasta $10,450 pesos. Al entrar a la notificación o a la oportunidad, ya nos aparecía que por un excelente historial teníamos este aumento $10,450 pesos más autorizados. Por lo cual nuestra línea que anteriormente era de $11,000 pesos iba a pasar a ser ahora de $21,450. Era tan sencillo como aceptar. Nos decía obviamente que también este aumento no iba a modificar los términos y condiciones de la tarjeta. Nos aparece el CAD que en mi caso es del 83% masiva prácticamente. Es una terrible idea financiarse. Y bueno pues tan sencillo como darle solicitar, aceptar y obtenemos pues nuestro folio de aceptación señores. Entonces pues es muy rápido, muy muy fácil la verdad este proceso. Tan sencillo como estos señores. Y pues muy interesante que ya nos hayan aumentado. Casi se duplica la línea. Son casi otros $11,000 pesos. No es el 50% de la línea pero casi. Entonces pues la verdad es que es muy sencillo. Así de fácil lo aceptamos. Y ya vamos a poder ver como en la aplicación ya se reflejó ese saldo adicional. Ahí podemos ver pues en este caso el saldo que ya tengo utilizado y el saldo adicional que ya ahora sí hace referencia a esta nueva línea, a este nuevo límite de crédito. Entonces el aumento de crédito es instantáneo y podemos disponer de él automáticamente. Ahora señores algunas dudas. Bueno pues como le hiciste para que te dieran este aumento. Deben saber ustedes que esta tarjeta de BBVA azul que yo he tenido no la he usado mucho. Realmente la he usado muy poco para muy pocas compras. Es una tarjeta que uso para alguna compra meses sin intereses donde pues no me importa tener alguna recompensa ni nada. De hecho la mayoría de la tarjeta la tenía ocupada con la compra del Apple Watch. La tenía antes de este aumento. Y bueno pues iba pagando tranquilamente lo que era el Apple Watch. Y realmente compras regularmente con ella no realizaba señores. Entonces pues bueno es bien interesante que después de 7 meses con este comportamiento. Eso sí cabe decir que he comprado varias cosas a meses y las he liquidado. Por ejemplo pagué los Rode Wireless Go 2 y alguna cosa de DJI creo que algún accesorio de DJI. Y obviamente que no vamos las saqué a lo mejor 6, 12 meses y obviamente que pues no esperaba ese tiempo para liquidar la deuda sino que sí pagaba de antemano. Entonces hubo varias compras que sí liquide. Había sacado a meses pero que las liquide en cuanto tuve el efectivo suficiente. Pero es así como lo fui llevando señores. Entonces realmente no es una tarjeta que yo le haya dado mucho uso. No es una tarjeta que use para mi día a día, para mis compras regulares. Y pues bueno el ver este aumento de casi el 50% de la línea me parece muy atractivo, me parece muy bueno. Y yo estoy muy contento con BBVA. Me gusta el banco. También me gusta que tengo esta tarjeta sin anualidad. Que de hecho por ahí hice también un video en el canal acerca de cuál es la mejor tarjeta de crédito de BBVA. Que si no ha sido a ver también te voy a dejar una tarjetita en la parte superior derecha para que puedas ir a verlo señores. Y pues nada la verdad es que es una excelente noticia. Si ustedes la usan así pues bueno es muy probable que después de unos cuantos meses puedan ofrecerles un aumento señores. Y pues nada yo ahí dejo mi experiencia. La verdad es que me ha ido muy bien con ellos. Me gusta el banco. Creo que es bastante intuitiva su aplicación. Y pues nada que mejor que tener la tarjeta sin anualidad. Así que señores hasta aquí voy a dejar este video. Déjame un comentario. Te han aumentado tu línea. Ya tienes tarjeta de crédito de BBVA. No la tienes. Cuéntame tu experiencia en la sección de comentarios. Quizás tú si la usas para tu día a día. Bueno házmelo saber en la sección de comentarios. Dale like a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Para que sigas recibiendo estos videos de finanzas y de tecnología señores. Y recuerda seguirme en mis redes. En Insta y en Face. Donde voy a estar trayendo más contenido de valor para ti. Señores espero que les haya gustado muchísimo este video. Este update acerca del aumento de línea en la tarjeta azul de BBVA. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye bye. 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 Bye bye.